Cierro compadre pues compa Brian Ahora si compadre se llama lo Louis Vuitton que no se acaben Que se arme compa Raúl puro favorito viejo Y se Subestimaron al jefazo a que bonitos se estrellaron Por más tierra que un día le echaron el respeto ganó a balazo Le llegaban por todos lados pero nunca se imaginaron Tanto personal equipado que tenía bajo su bando También tostones empotrados Las famosas doble rodado Guernos y herres entubados Las papayas también se usaron Seguido me vienen recuerdos De aquellos hombres que cayeron También hubo quienes se abrieron Sin olvidar en los que extorsieron Los que siguen firmes y leales Ya pasaron las tempestades Seguimos haciendo costales Los Louis Vuitton que no se acaben De ser alumbro y es maestro Que la mafia tiene su puesto Cuido el legado de aquel viejo Pelión pa' no perder su pueblo Pinto su vino y se respeta Por tenencia a las consecuencias Pero si llegan por las buenas Es su amistad con la que cuentan Pero si sales traicionero A los socios se les respetan Es sabones en la cadena En Sudamérica también entra El remitente de la merca La empresa sigue pa' adelante 100% niña vendrán Hoy toca hacer el billete grande Los Louis Vuitton que no se acaben Arriba la guasa y la mochila viejo Los pollo Los generales y favoritos viejo A laos